¡Suscríbete al canal! De mí y hagan mi voluntad serán recompensados, pero quienes me fallen serán desechados. En lo que respecta a vuestros supuestos héroes, hallarán la vida, un desafío, en mi mundo de mundos. ¿Cronópolis? ¿Mundo de mundos? ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué ha hecho? Tendrá que esperar, aún tenemos malos que atrapar. ¿Es ese tu duembe? No, parece del futuro. ¿Qué pasa aquí? ¿Acabáis de salir de una convención? Habéis perdido algunos puntos. ¿Qué estáis haciendo? ¡Espera! Solo queremos unos autógrafos. ¡Alimañas lastimosas! ¡Eso lo ralentizará! ¿Espera? ¡Nunca me atraparéis! ¡Sraider, vamos! ¡Parad! ¡Es hora de entrenar! ¿Te das cuenta de lo valioso que es cada momento? ¡Ha estado cerca! ¡Ah! ¡Alemañas lastimosas! ¡Es hora de entrenar! ¡Alemaña! ¡He estado pensando en ese tal Cassie! ¡Alemaña! 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 ¡Así se hace! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde está ese maldito duente? ¡Oh! ¡Casi me pilláis! ¡Estoy impresionado! ¡Espera! ¡Solo queremos unos autógrafos! Quienquiera que se encargue de quitar la nieve tiene que mejorar seriamente. ¡Oh! 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 ¡Os estáis acercando demasiado para mí! ¡Oye! ¿Y estas prisas? ¡Hasta luego, perdedores! ¡Eso ha dolido, araña asquerosa! no mola eso no lo pondré en mi currículum con tanto peligro últimamente te das cuenta de no me imaginaba estar haciendo esto hoy ya a mí me pasan muchos días tengo ah 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 Oye, cuidado con esas cosas Eso va a dejar marca No tan deprisa Buah, qué asco ¿Duende del futuro? ¿Caballeros del pasado? ¿Qué está pasando? Mejor me vuelvo Avispa, ¿lo estás viendo? Sí, llegaron a través de una especie de portal Veo otro más ¿Qué hace Klau en Manhattan? Los demás vengadores deben averiguar por qué Kang nos trajo aquí Por suerte, tenemos ayuda ¡Eh! ¡Menuda reunión! Sí Debería haber traído mi nueva cinta Dejadlo para luego, chicos Hay trabajo que hacer ¿Qué sabes de Kang? Lo justo Es un tipo muy malvado ¿Y su cómplice? Rabona Renslayer Cuando Kang conquistó su reino, la tomó como esposa Doctor Strange ¿Podría estar Kang atacando múltiples épocas a la vez? Es posible Tendría que documentarme más Dos equipos Uno con esos caballeros Otro que vea dónde fue Klau Muy bien Toca saltar por portales místicos ¡Yuhu! Manteneos todos bien alerta No sabemos qué nos espera al otro lado Vale, esto es a vida o muerte Esperemos que sea... Vida Yo soy Groot Albricias osados héroes ¿Podría solicitar su ayuda? ¿Mmm? Nos está hablando el Cabeza de Lata Parece que tiene problemas Veamos qué le sucede Sean bienvenidos a Inglaterra, viajeros Mi nombre es Ser Percy de Escandia Ojalá su visita ocurriera en circunstancias más alegres Pero, como ven, el temible Kang ha convertido mi castillo en una guarida del mal Les ruego que me ayuden a derrocar al villano Para así poder recuperar mi reino y poner fin a su tiranía ¡Soberbio! El castillo está por aquí ¡Síganme! ¿Y qué puedes decirnos de ese tal Kang? Kang es un guerrero de destreza aterrador Mis caballeros y yo no tuvimos posibilidad alguna contra su poderío Bueno, espero que nos vaya un poco mejor ¡Cuidado! ¡Estos canallas son aliados de Kang! Pues sí que ha sido un poco fácil ahora que lo dices Imagino que los malos de verdad nos esperan en el casting ¡Precaución, amigos míos! ¡Se acercan más villanos! ¡Hemos llegado! Nuestro enemigo aguarda dentro Así que les ruego que se preparen Y me avisen cuando deseen atacar el castillo ¡Por favor, amigos míos! ¡El tiempo es oro! ¡Comencemos el asalto! Resulta que hay un nuevo supervillano andando con botas altas por mi ciudad Que se hace llamar Kang ¿Quién es ese payaso? ¡No me suena! ¿Y esos vaqueros del espacio recién llegados? ¿Los guardianes de la galaxia? También parecen unos inútiles Uno es un árbol que habla ¿Qué espera? El mapache dijo que Kang se quiere demasiado a sí mismo Y tiene una nave en forma de espada Kang también asegura haber transportado Manhattan a su campo de batalla personal Cronópolis ¿Ha movido Manhattan? ¡Pero si estaba bien donde estaba! ¿Por dónde iba? Ah, sí La tal Cronópolis está compuesta por los mejores reinos de todo el espacio y el tiempo Los vengadores están investigando las afirmaciones de Kang y si es posible abandonar Manhattan Demasiada calma aquí en Inglaterra Algo no va bien Encantadora Señora, he regresado con aliados ¿Qué brujería conjuraréis ahora? Ofrezco muerte, destrucción y magia oscura Por favor, atacad Aquí está el farsante del que hablaba Nathan Garrett El caballero negro Me topé con el Capitán Avalon viniendo aquí Han confirmado mis sospechas Pronto le demostraré a Kang que puedo gobernar junto a él ¡Guardias! La clásica maniobra de distracción de Kang ¡Encantadora! ¡Aniquíralos! ¡Hay que detenerlo! ¡Aguarde! No es sensato apresurarse ¡Atrapados! Tenemos que entrar ¿Osáis hacer frente a la encantadora, necios? ¡Qué pena! ¡Rápido! Debemos encontrar un modo de entrar Me temo que vuestro amigo está en peligro Sí, asedio al castillo ¿Cuál es vuestro parecer, Lady Gamora? ¿Por qué hablas tan raro? Solo intentaba encajar Necesitaremos que Groot maneje los controles de la puerta ¿Es posible que esta jaula sea de ayuda? Mmm, todo lo que sube debe bajar en algún momento Ya está Una jaula vieja y rota Genial ¿Y ahora qué? Ahora solo hay que revertir el flujo temporal Oh, qué fácil, ¿no? Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Go go ganja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, Groot, colega! ¡Es la hora del rock and roll! ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Funciona! ¡Sigue así, Groot! ¡Oh, qué ingenioso! Estoy hasta algo impresionada. Veamos cómo os las apañáis con un poco de magia. ¿Qué está haciendo ahora? Sea lo que sea, no pinta bien. ¡Ha invocado nuevos enemigos! ¡Cuidado, amigos! ¿Eh? ¿Me echáis una mano? ¡Ah! Alejaos de mí. Necios. ¿Habéis olvidado con quién estáis tratando? Es lo que pensaba. Su apariencia es solo una ilusión. Kan debe de haberle dado el poder de nublar la visión de Agamotto. ¿Haga qué? ¡Vamos! ¡Tenemos que entrar y encontrar al capitán! ¡No! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ah! ¿Algo para mi próxima sesión de estudio de magia? ¿Por qué siempre acabo en este seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo soy... ¡Grood! ¡Yo soy... ¡Grood! ¡Yo soy... ¡Grood! Apartaos. Eso sí que no lo vio venir nadie, ¿eh? Encantador. Sí. Ahora el camino al interior está bloqueado por completo. Sí, pero quizás haya otro modo. Mirad el área inferior. ¡Sacadme de aquí! 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 ¡Héroe! ¡Eh! ¿Me echáis una mano? ¡Ah! Creo que la magia de Encantadora no se ha extendido a este pequeño recoveco. Quizás pueda crear un portal para llegar a ella. ¡Atrás! ¡Qué detalle que me visitéis! Empezaba a sentirme sola. Siento un poder inmenso procedente de la cámara encima de la puerta. ¿Es eso...? ¿Una manzana dorada de Idún? Sí. Contemplad en toda su gloria esta reliquia de Asgard. Una fuente de poder tan potente que ningún mortal podría... ¡Claro! Como pensaba. Gracias por confirmarlo. Nos deshacemos de la manzana y su poder desaparecerá. Buscad un modo de alcanzarla. ¡Eh! ¡Un propulsor de gravedad! ¡No tienes sentido! Por desgracia para ti, una manzana al día de este doctor no te ahorraría. ¿Cada cuánto tienes la oportunidad de soltar algo así? ¿Manzanas y doctores? ¿Se trata de una expresión terrana? ¿Yo soy Groot? ¡No! ¡No puede ser! ¡Pagaréis por esto! ¡Ah! ¡Tú primero! ¡Yo soy Groot! Oye, doctor, ¿no hay demasiada... calma? Es que... no hay trampas. ¿Sí? ¿Trampas? Lo normal es que haya trampas en un sitio así, ¿no? Por eso... de que es medieval y tal. Cierto, señor. En mi castillo hay trampas por doquier. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a mi mazmorra de la... muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora del rescate! ¡Cuidado! ¡A рубvas el pasillo! ¡Bien! ¡Sí que hay trampas! Ya podrían poner un cartel avisando Aunque tengo curiosidad por ver que intentarías tú Un hechizo de movimiento será suficiente Más villanos A un lado, canallas ¿Qué debería escoger? ¿Una espada? ¿Una maza? Interesante Me pregunto si se menciona esto en el libro de los Bishanti ¿Os habéis entretenido en la tienda de regalos? Mírate, ¿cómo has acabado así? Es una historia larga y embarazosa Un poco de paciencia Creo que voy a vomitar Eh, me alegro de que estés de vuelta, Kathy Gracias, chicos No podemos llegar hasta el Caballero Negro desde aquí Pero tu escudo podría servir Claro, cuando la habitación deje de darme vueltas Ah, veo que os habéis unido Es muy amable por vuestra parte La bruja y el árbol han sido muy duros Eh, ¿a quién llamas bruja? ¡Yo soy Glood! Lo tenemos Nunca escaparéis de mi mazmorra de la muerte Podéis parar ¿Quién ha puesto esos pinchos ahí? Cierto, fui Te enseñaré qué pasa cuando haces daño a mis amigos Nunca escaparéis de mi mazmorra de la muerte Nunca escaparéis de mi mazmorra de la muerte Lo tenemos Los tengo Mi magia parece adecuada para ocuparme de esto ¿Me lo pones fácil o me pongo a lo medieval? Los planes de Kang se escapan a vuestra comprensión Prueba Saludos y mil gracias, señores Yo soy el verdadero Ser Percy ¡Ave Ser Percy! ¡Saludos! ¿Qué hay de Kang, mi señor? Sus portales permitieron que Garrett atacase mi fortaleza Y que Encantadora esclavizase este reino Aún nos queda un portal por allá Pero no sé a dónde va Adiós, mi señor Adiós, estimados héroes Que vuestro yelmo os proteja Vuestra magia no os falle Y vuestro escudo prevalezca ¿Me estás diciendo que podías hacerlo todo el tiempo? Yo soy Krut ¡Suscríbete al canal!